Oye, Zerdar, no hay algún lugar donde estacionarnos y poder descansar. Por escuchar a esta imbécil no nos fuimos en avión. Mi espalda y mis piernas me duelen por estar sentado. Te quejas demasiado. Es solo un viaje de pocas horas. No te hace daño viajar en auto. Blah, blah, blah. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Y no me hagas enojar, o si no, te daré una golpiza, Héctor. Oríllate. Ya tengo mi teléfono. Llámame cuando llegues. Buen día, señor. Gracias. Buen día, señor Jacob. Buen día. Bienvenido. Buenos días. ¿Está la comida lista? Ya tengo mucha hambre. Sí, señor. Bien. Papá, iré a cambiarme. Date a prisa. Tenemos una cita en una hora. ¿Qué? ¿Con quién? Yo estuve haciendo unas llamadas mientras tú dormías. Con un abogado. Fue compañero de Kadir en la escuela de abogados. Se odia la muerte. Y en los juzgados siempre están cabeza a cabeza. Este hombre es el enemigo de Kadir. El abogado Ertugrul Serter. Hasta su nombre suena bien. Papá, mejor tú ve. Yo me voy a aburrir. ¡Aila! ¿Dónde rayos está mi sopa? Ya la llevo, señor. Disculpe. Sírveme. ¡Aila! No, no, no. Hazan, ya puedo hablar. Estamos en Estambul. De acuerdo, tío, estoy en Bebek. ¿Por qué no nos reunimos para tomar un té? Te enviaré la dirección. La mudanza te afectó la cabeza. Piensa un poco, Hazan. No puedo entregártelo frente a tantas personas. Mira, si te ven con eso, te metierás en problemas. Nunca se sabe. Mejor regresa a casa y espérame, ¿y sí? Yo te lo entrego y entras y que te vean. Me parece bien. Como tú digas, tío. ¿Cómo estás, Kazan? ¿Por qué tardaste? Viajé 15 horas en auto. Tenía que descansar. Pero ya estoy aquí. Aquí es donde viven con Gulperi, ¿no, Hazan? Sí, en esa maldita pocilga. ¿Lo trajiste? ¿Tú crees que vine hasta aquí por nada? No descansaré hasta que tu madre pague por todo. No te preocupes. Nuestro plan va a funcionar. Esta noche irá a la cárcel. Bien. No vayas a fallar. No lo haré. Hazlo bien. Y todos tendrán lo que quieran. Mi padre estará orgulloso, ¿entiendes? Por haberlo resuelto. Vamos. Sí. Aquí tienes. Perfecto. Hazan, cuídate mucho. Sí, tú también. Te llamaré. De acuerdo. ¿Dónde está Bedrille? Hazan, cuando te fuiste, mi hermana Bedrille se puso a llorar. Cerró la puerta de su habitación y no sale. Yo le hablo y no abre la puerta. ¿Dónde está? Bedrille. Bedrille, ¿estás dormida? ¿Por qué te encerraste? Ya déjame en paz. Como quieras. Pero escúchame. Tengo buenas noticias. Nos iremos de esta prisión. Te lo prometo. ¿Qué quieres, Khan? ¿Qué ves? Déjame ir al baño solo. ¿Por qué no miras la televisión? Anda. O, ¿qué Meadors y hacer? Uy, no. ¿Por qué? ¿Puedo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Estuvieron todo el día en la casa? ¿Y no te aburriste? No. Leí un libro. Le llamé a Bedriye, pero no contestó. ¿Hazan? Se quedó encerrada. Todo el día. Está deprimida. Cualquiera lo haría viviendo aquí. ¿Por qué no limpiaron? ¿Por qué no? ¿Tienes hambre, mi niño? Enseguida te preparo algo de comer. Contactos Contactos Buenas noches. Quiero hacer una denuncia. Una mujer en Bebek vende narcóticos. Culper y Cetín. Le daré la dirección. Es en la calle Zepdet. Camino a Yermensink. Edificio Jitit. Departamento de Lama de Llaves. Y dense prisa. Y dense prisa. Y dense prisa. Y dense prisa.